Bueno, yo me presento, soy Delia Lobo, soy la directora de la escuela, es una escuela de Buenos Aires, en la época del robo de Acasuso, y que todas nos sentimos tan conmocionadas por este episodio que entonces queremos hacer grandes cosas nosotros también en la escuela. Lo fundamental es querer luchar y sacar adelante nuestra escuela, que aparte deja una enseñanza muy grande por todas las cosas que están pasando justamente con la educación y con los colegios, es un mensaje para todos. ¿Todas mujeres en esta obra? No, hay algunas sorpresitas, no somos todas mujeres. Como son todas maestras, vamos a presentar a cada una de ellas porque cumplen una función dentro de esta escuela, ¿no? Sí, por supuesto, yo soy Gladys, ¿qué tal? La profesora de Educación Física. Yo le enseño a los pibos a patear penales en la canchita, ¿viste? Tenemos ahí un potrerito divino, sí. Bueno, la directora entonces, y después tenemos otras maestras en este caso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Brunetti. Bueno, yo soy la maestra nueva, no conozco mucho a las chicas acá. Creo que nos vamos a llevar bien. Yo tengo un segundo grado, pero me parece que me van a poner a otro grado. Yo no sé qué voy a hacer, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y en tu caso? Susana Domber, maestra de primero. Y creo que soy la que más trabaja, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. Bueno, ya veré. Yo soy Martita Gregorini. Yo soy la secretaria de la escuela. Acá tengo que cuidar, esta es la cajita, que yo acá tengo toda la recaudación de cooperadora. Así que, bueno, yo hago todo lo relacionado a secretaria. Yo soy Martita Elisarraga, soy la... Fonoaudióloga. Fonoaudióloga de la escuelita. Bueno, yo trabajo acá en la escuela, pero no soy maestra, ¿sabés? Yo soy la credimar. Yo le vendo a las chicas, hago mi negocio, pero como ya no repetí nunca, también reemplazo. Bueno, en este caso, ¿qué es la distraída del grupo? Ah, ¿qué tal? Yo soy Marta Camaño y soy maestra de cuarto, ¿no? Soy maestra de cuarto, ¿no? Y en realidad no sé muy bien qué hago acá, pero bueno, las ayudo a las chicas y llevamos adelante la escuela, ¿viste? Bueno, no sé qué promete esta obra, es muy prometedora. Queremos seguir, digamos, indagando un poco más en con qué nos van a sorprender. ¿Por qué estos personajes realmente son para reírse? Sí, es una comedia y como verás, lo mío es un apostolado. Estar al frente de una escuela con todas estas docentes no es fácil. Bueno, bueno. Pero de todos modos la vamos a sacar adelante a pesar de todas las dificultades que vos ves, la vamos a sacar adelante a la escuela. Tenemos unos proyectos enormes, muy buenos, muy buenos. No son muy comunes para una escuela, pero sí son buenos proyectos. Y vamos a salir adelante con todo este personal que deja mucho que desear, pero bueno, son muy buenas, muy buenas en los suyos. ¿Es una obra que se asemeja un poco a la realidad? Tiene un poco de real, un poco de una realidad exagerada, pero no deja de tener mucha realidad. ¿Se siente identificado? Sí, no queremos que nadie se sienta mal por algunas cosas que pueden llegar a parecer a la realidad, pero bueno, esto es lo que hay. Seguramente las maestras tienen que estar en primera fila mirando esta obra, pero también un poco todo el público de San Carlos. Sí, no, por supuesto. Invitamos a todos, desde ya agradecemos a la municipalidad que nos da la oportunidad de con este taller hacer teatro. Y bueno, invitamos a todos. San Carlos siempre nos apoyó muchísimo para el teatro, así que están todos invitados. Sí, ¿de quién es la obra? Ay, no, son malas porque no me sale el apellido. Eso lo queda para las maestras. A ver, a ver, ¿quién es la maestra que se anima? A ella le sale bien. A ver, la fonaudióloga. Mirá, es una adaptación que el grupo ha hecho de una obra de... Rafael. De Rafael es... Es Pregenbur. Pregenbur. Ay, le cuesta. Acasurra. Bien, bueno, ¿y cuándo, a qué hora, dónde nos convocamos toda la población de San Carlos para poder disfrutar de esta obra? Y bueno, no sé si la van a disfrutar, pero la vamos a hacer el domingo a las 20 horas. ¿No es cierto? Pero vos vas a venir, ¿no? Te vas a acordar. Yo no sé. Sí, creo que sí. Yo no sé a qué hora es. A mí me buscan. No, cualquier cosa nos comunicamos, chicas, porque si no, viste, ahí está capaz que no viene, no sé. Tenemos, está faltando acá la vicedirectora, que es un personaje muy importante también en la obra. No la tenemos en este momento porque está organizando justamente lo del escuelo. Es loca la sucia, la se re nega la sucia. Y no la va a empezar con el trabajo de un chico. Muy suyo. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y no falta el director, ¿no lo viste? ¿Al director vos? Al director de la obra sería. ¿A dónde está? ¿Por qué no lo llaman un poquito acá? Bueno, claro, no puede faltar el director de la obra. Bueno, con este grupo que lo vemos muy consolidado y seguramente el éxito va a ser rotundo este fin de semana. Bueno, esperemos, esperemos que sí. Vamos a ver, a ver qué es lo que dice la gente. Esto se hace en el marco de esta feria que organiza, digamos, la Municipalidad de San Carlos. Exactamente, Feria del Libro, como todos los años nosotros presentamos, el grupo de teatro presenta su obra y bueno, esta vez será Acasuz. ¿Se eligió por alguna particularidad esta obra? Este, no, fue una obra que trajimos, leímos, nos gustó y decidimos hacerla. Ya hace dos años que la estamos trabajando, así que, bueno, tiene un trabajo encima bastante importante. Vamos a ver qué sale. ¿Esta va a ser la única función? Vamos a tener este domingo la Feria del Libro y el miércoles en San Carlos Norte. En el Centro Cultural. En el Centro Cultural. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte también. No, gracias a vos. Gracias. Gracias a ustedes por estar siempre pensando. Gracias, a mi va. Gracias. Los esperamos a todos. Vengan a todos los profes. Se van a reír, la van a pasar bien. Vengan, vengan. Bueno, promete realmente con esta invitación que fuera de lo común será algo muy lindo para ir a ver. Exactamente. Y queremos invitar también a la gente de San Justo. Vamos a estar el lunes allá en un encuentro de teatro. Vamos a estar con la gente de Altroqué, la obra que se presentó el año pasado. Exacto. Llevando otra obra. Exactamente. Exactamente.